¡Muy bienvenidos a todos VIX aquí señor VIGOS en un nuevo vídeo de Minecraft mirejuegos en el cual vuestros noobs, osea nosotros, nos vamos a enfrentar a las caídas mas grandes de Minecraft, estamos cada otra vez chete que pasa ¡SALÍ! Pero bueno compañero, ¿cómo estamos? Pues como estamos aquí, pues bienvenidos a Gravity, chaval Una modalidad bastante, bastante chida, ¿no? Que nos tenemos que tirar en la gravedad y sobrevivir Y como somos unos genios, vamos a sobrevivir, así que, let's go Si digo que la verdad nunca he jugado esto y voy a morir, F A la mierda, no digas palabrotas, que los ve niños Hostia, me dio haber resumido, hostia, me dio haber resumido No, 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 no te creo No te creo Tío, me estoy estresando ya y acaba de empezar el vídeo, eh Es uno de los amarillos, ¿sabes? Vale, vale, me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado ¿Cómo? No lo sé, teniendo el Optifine El único pringao que no se lo ha pasado, así es que manda huevos Ah, vale, ya se, ya lo he pillado Como me lo he pasado, a la primera me rayo Vale, vale, me he pasado el siguiente, me he pasado el siguiente, Ronin, ¿cómo vas? ¿cómo vas? Voy por el segundo Yo voy por el tercero, pero bueno, no te queda nada para captarme Sí, pero tú eres buenísimo ¿Qué te lo dices? Que hay un tío que ya se ha pasado todos los niveles Hay dos En 43 segundos, me cago en la leche, pero ¿qué hacen? Me entra el record mundial ese, ¿no? De ser un puto otaku O sea, un otaku Ah, vale, vale Yo decía yo que tenías algo en contra de mí No, 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 no O sea, otaku sin mi corazón Ya me estoy cagando Y bueno, paso, chavales, que soy un jefe Victoria Magistral Victoria Magistral Victoria Magistral Oye, Rolín, me da a mí que esto no era la calla más grande de Minecraft, ¿eh? A mí esto se me da bien, ¿eh? Compañero Yo pensaba que se me iba a ir mejor, ¿eh? Gira derecha Oh, sí, sí, sí Rolín, por favor, que estamos en más 13 menos 18, por favor Me ha subido a más 54, compañero Corre, corre, Rolín, tú puedes, ¿eh? Tú puedes, Rolín, vamos Vaya, que lástima, ¿eh? No, llores, Rolín, por favor Que hemos muerto de coronavirus Estamos en el cielo ya Peor que eso Uy, ¿estamos en el cielo? No, estamos en la tierra Es que eres tonto ¿Por qué te crees que estamos haciendo gravity? Estamos en la caída más grande de Minecraft Porque estamos en el cielo ¿Pero que está en el cielo? Yo no quiero caer Pues, hombre, sí No sé ¿Qué quieres irte a Neptuno? Sí Pues no Yo quiero ir a Neptuno Pues para ir a Neptuno tienes que hacer Control-D de este TS Voy, a ver Control-D ¡Hola! ¿Dónde te has ido, Rolín? Al infierno y has vuelto ¿Cómo? He ido a Neptuno y he visto a mi padre Vale, te digo un truco Te digo un truco Tienes que caer en un coche En un coche Me cago en un coche ¿Has caído bien? Sí Es que estás tuyo Ah, más seguido, ¿no? Has hecho a la vieja confiable Ojo, ojo A la primera Sí, sí, sí Soy buenísimo Me he muerto la obsidiana Soy buenísimo, amigos Nada, más que yo no Me he puesto una telaraña, tú Para no, que no me haga daño Ya, ya, ya me he muerto la obsidiana Me he dado la telaraña, tío O sea, es que Mírate si soy fracasado Tengo una PC mala Tengo un internet malo Peor que eso Vaya Me cago en la leche Este nivel Enciende truco, eh Ojo Me ha tenido que comer Todo el petróleo ¿El petróleo no? Es que es un regalo Son presents Pues ya está Mi regalo es una piedra ¡NOOOO! Me he equivocado Tú, tío ¿Pero por dónde se va? Ah, para que hay más sitio Joder No te creo Me han troleado Me están troleando a mí Me han troleado, Rolly No, güey Rolly, me han troleado Me han troleado, tío ¿Tú, tú? Tú, mía ¿Tú cuando te pasas este nivel ¿Ya te lo has pasado? No No me he caído lo último Soy tonto Vale Pues cuando te lo pasas Tienes que caer abajo del todo Y cuando estás abajo del todo Tienes que saltar por una cosa de lava No mames Sí ¿Pero cómo has llegado? ¿Si no llego? Es que eso me ha pasado a mí Por eso te digo que me han troleado Me cago Tienes que rebotar Y caer encima de un regalo Ahora, ahora, ahora Un bloque, tío A un fucking call No, güey Uy, que en inglés También las demonetizan Eh Oh my god Oh my god Oh my god Oh, oh I'm a guy No Oh my god This is so nice Jesus, Jesus Oh my god I'm the best I'm the fucking best Third Third Where is the fucking boss? Where is the fucking boss? I'm the best I'm the best No, no You are in the best You are in the best Vamos Tercer mapita, chavales Tercer mapita Tercer Bueno, ya me lo paso, tío Que fácil de ser Yo también Que easy Que easy Escuchame, digo que casi me lo paso Casi me choco con el de Nufar O sea, que podría haber muerto Voy a ir de sobrado Voy a ir de sobrado ¡Noooo! ¡Uy! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso, chaval! ¡Me lo paso! ¡Es que soy un fucking boss! Oye, tío, Loli ¿Sabes que soy el mejor nuf? Soy el mejor nuf que tú ¡Tú lo es! O sea, soy más Soy más furo que tú Me jodís Eh, todo se vale Me espera Pero... ¡Hombre, hostia! ¡Qué nivel esto, chungo! ¡Hostia, Loli! ¡Loli! ¡Me lo paso, chaval! ¡Es que soy más furo que tú! ¡Soy más furo que tú! ¡Soy mucho más furo que tú, Loli! ¡Mucho más furo que tú! ¡Mira, soy el mismo! ¡Tengo el mismo, Loli! ¡Tengo el mismo! ¡Egan! Mierda, me chocó Tío, hay gente aquí muy hortaku, tío, yo me los pico Te lo juro, no me los pico Yo me he pasado en un minuto Y sé que se... Eh... ¡Hostia, se me has tapado! ¡Migo, este desafío! Ah, sí, ven aquí, ¿dónde estás? ¡Venga, tonto! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Llueve! Bueno, les he pedido una cosa, eh, diferente, así que hasta luego Sí, tiene velocidad, eh La puta que ya está en velocidad ¡Me lo he pasado! ¡No, mira, llego yo antes, llego yo antes! ¡No, no, pide mi lecho! ¡Ahí, mi niño, te asco, juez! ¡Escanto, no! Y esto también me pasó antes ¡Ay! ¡Hostia, me sabe, me morí! ¡Me he reventado otra vez! ¡Hostia, esto es muy...! ¡Esto es ese! ¡Hostia, no es ese! ¡Ay! Me he reventado Eh, hemos muerto, Roli ¡Hostia, verdad! ¡Esto es esto! ¡Esto era para hacer... No, pero era más claro, pero es que teníamos tres villas ¡Mira cómo rima mi pizza en tu boquilla! ¡Si se nos rima, gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Login! Vigos, me la chupa No ven coña, eh, si es así la contraseña A ver, es que es un sueño ¿Sabes? Y... Para recordarme del sueño Pues lo pongo de contraseña Espero que no lo pongas en el vídeo Si no, me enfadaré Porque se van a meter en mi cuenta Lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no? Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo En la calle más grande de Minecraft Si os gusta contenidos así de minijugos Muy random y muy épicos Dejados muchos likes Y comentadme qué tipo de minijugos Que queréis para el siguiente vídeo Os dejaré el canal de Roli Y nada, la descripción del cual que mi Twitch Aunque bueno, a partir de ahora no haré muchos directos Porque la Wifi va a ir muy mal Después de que todo el mundo está en su casa con el coronavirus Y nos vemos en el siguiente vídeo Soy servidor, Joderetra.net Pero mejor no es justo en la descripción de Minecraft Racing Y un saludo activo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!